La lucha por la inclusión de las personas transgénero continúa en Arequipa, hace eco en una universidad justamente de esa región. Entérese los detalles en el siguiente informe. Que no tengan miedo, que es importante hacerse visibles como personas trans en la universidad, porque las personas trans también merecen educación superior. Él es Bruno Montenegro Mamani, cursa el quinto año de Relaciones Públicas y desde ahora es reconocido de forma oficial como un estudiante transgénero. La Universidad Nacional San Agustín aprobó la normativa que permite la inclusión del nombre social como política institucional, es decir, los alumnos transgénero podrán usar los nombres con los que son llamados por sus compañeros. Nosotros en el Consejo Universitario hemos aprobado esta norma que permita el reconocimiento del nombre, de la identidad social de la persona, lo cual está dentro de los alcances y el quehacer mismo de la universidad. Hemos dado un cumplimiento. La UNS está marcando un hito histórico a nivel nacional con esto y que esto va a generar que la universidad se ponga a la vanguardia en temas de derechos humanos y también que el campus universitario sea un lugar más inclusivo para todas y todos. La congresista Marisa Glave saludó mediante su cuenta en Twitter a la UNSA por apoyar la lucha hacia la igualdad. También exhortó al Congreso a poner en agenda la ley de identidad de género. Bruno, por su parte, sonríe por el logro obtenido. Nunca pensé tener el apoyo de tantas personas, muy aparte de si yo soy trans o si ellos no son trans. Siempre ha habido el tema de la amistad. La identidad de género es la manera en la que una persona se identifica a sí misma y no tiene por qué coincidir con su sexo biológico ni con su orientación sexual. Los